La noche es romántica En esta noche llena de estrellas Disfrutaremos nuestro amor La noche es romántica Hecha para el amor Hagamos lo que hagamos Siempre será mejor, amor En nuestra mesa Con luz de vela Y rica cena para los dos La noche es romántica Hecha para el amor Hagamos lo que hagamos Siempre será mejor, amor Y haremos el amor Toda la noche Toda la noche Y haremos el amor Toda la noche Sin descansar Amor Cuanto te amo Cariño mío Amor Y haremos el amor Toda la noche Toda la noche Toda la noche Y haremos el amor Toda la noche Toda la noche Sin descansar Amor Cuanto te amo Cariño mío Toda la noche 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 Toda la noche